Muy buenas tardes, esto es un noticiero TVAquí Los Cabos por Internet, hoy jueves 10 de enero. Inicia Gobierno del Estado obras de pavimentación en los cinco municipios de la entidad. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz. Alcalde de Los Cabos da inicio a las audiencias públicas en la cabecera municipal. Prepara seguridad pública, actualización y reglamento del servicio de carrera policial en el municipio de Los Cabos. TVAquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de esto que es un noticiero TVAquí Los Cabos por Internet. Hoy jueves 10 de enero tenemos información importante para usted. Con una inversión histórica superior a 600 millones de pesos, el Gobierno del Estado reconstruye con pavimento hidráulico las vías primarias de la ciudad de La Paz. Esta inversión garantiza más años de duración y brinda mejores condiciones de vida. Gobierno de Baja California Sur, contigo. El Gobierno del Estado de Baja California Sur, que encabeza Marcos Covarrubias Villaseñor, da inicio a las obras de pavimentación en los cinco municipios del Estado, iniciando en el municipio de La Paz. Veamos la información. Luego del inicio de las obras de reconstrucción con pavimento hidráulico en la ciudad de La Paz, el Gobierno del Estado arrancará en este mes de enero las obras de reconstrucción de calles en los municipios de Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulejí. Una vez que se concluya con la etapa de licitación, afirmó el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, en donde se aplicarán 830 millones de pesos. Luego de sostener una reunión de trabajo con el Secretario de Planación Urbana, Infraestructura y Ecología, Salvador Pérez Ramírez, y el Director de la Junta Estatal de Caminos, Gabriel Petit Pejar, el Jefe del Ejecutivo señaló que las acciones iniciadas en diciembre pasado en la ciudad de La Paz presentan avances importantes y se harán paulatinamente para afectar lo menos posible la circulación en las vialidades diseñando vías alternas. Mencionó que se estableció un plan de obras para atender las vialidades más afectadas, por lo que de igual forma se atenderán las vialidades de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Ciudad Constitución. Por su parte, el Secretario de Planación Urbana, Infraestructura y Ecología, Salvador Pérez Ramírez, precisó que los trabajos en las vialidades se darán alternados para no afectar la circulación y en el menor tiempo posible, sin descuidar la calidad de los trabajos en los cinco municipios. Iniciamos aquí en La Paz, de acuerdo al programa de vialidades, estaremos iniciando la reconstrucción de vialidades de los demás municipios. No haremos todos los cruceros y calles al mismo tiempo para no afectar la circulación de las poblaciones, pero se habrá de calendarizar para obtener mejores resultados, agregó. Finalmente, Pérez Ramírez pidió la comprensión de la ciudadanía por las molestias que se ocasionan por la reparación de las calles, pero puntualizó que por la calidad del material de alta durabilidad, como lo es el concreto hidráulico, tendrán una vida útil superior a los 30 años. Tenemos más con las cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz. Son misterios de los mares, de 7 al 12 de febrero que no pare, esta tradición y toda una fiesta sin telemoción y que suene la banda. Carnaval La Paz, baila, carnaval La Paz, insulta, carnaval La Paz, espera, carnaval La Paz, no falte. Carnaval La Paz, 2013. La Regresión General de Servicios Públicos habilitó dos primeros centros de acopio de árboles de Navidad, uno se ubica en la instalación del edificio de la Dirección de Servicios Públicos Municipales en la carretera al sur kilómetro 5.5 Colonia Mezquito y otro en la calle Ocampo y Alta Tensión en El Vado y estarán en servicio de 7 de la mañana a 1 de la tarde por tiempo indefinido, informó el ingeniero César Firmato Pozo Juárez, director de Sanamiento Ambiental de esa dirección. El director informó que además los caminos recolectores de las 27 rutas de los 23 sectores estarán recolectando los árboles que las personas dejen en sus botes de basura, por lo que hizo un llamado a los vecinos de La Paz para que las personas que vayan a tirar sus arbolitos los dejen de preferencia en las noches, antes de acostarse, para evitar accidentes ocasionados por adolescentes o menores que acostumbran a prender el fuego. Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos que cuentan con vehículo a que colaboren con los trabajadores de la dirección y trasladen sus árboles ornamentales a dichos centros de acopio. El director de Sanamiento Ambiental indicó que hasta el momento han sido recolectados 135 árboles de un total de 3.200 que se esperan aproximadamente. Finalmente, el director de Sanamiento Ambiental de la Dirección de Servicios Públicos dijo que quien así lo desee puede hablar a los teléfonos 1280185 y 1280434 de la Dirección de Servicios Públicos y solicitar que vayan a recoger sus árboles a domicilio, en donde se programan con el fin de evitar que sean tirados en la vía pública y ensucien la ciudad y su imagen. El alcalde de Los Cabos, el ingeniero José Antonio Gúndez Montaño, dio inicio el día de ayer a las audiencias públicas en la cabecera municipal, esto con la finalidad de tener una atención personalizada a las familias cabeñas y así lograr tener un gobierno cercano a la gente. Veamos la nota. Siendo prioridad del presidente municipal de Los Cabos, ingeniero José Antonio Gúndez Montaño, atender de manera personalizada a cada una de las familias cabeñas, el día de ayer se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio Municipal, ubicado en la cabecera municipal, las primeras audiencias públicas de este año 2013, con la asistencia exitosa de alrededor de 200 personas. En ese sentido, para dar inicio a las audiencias públicas, el Ejecutivo Municipal Antonio Gúndez Montaño manifestó que su interés como servidor público es tener un gobierno cercano a la gente. Indicó que el objetivo de los acercamientos con los ciudadanos es que se planteen las problemáticas que les aquejan, donde por medio de cada una de las direcciones se canalizará y brindarán respuesta de acuerdo a las necesidades y posibilidades del ayuntamiento. Al tiempo destacó que se han buscado las herramientas necesarias para mejorar la calidad de los servicios. No ha sido fácil, dijo, por la situación ómica que atraviesa no solo el municipio, sino el país. Pero esto no ha sido pretexto para no seguir trabajando en beneficio de la gente. Cada uno de los funcionarios tiene la obligación de atender a todo aquel que requiera ayuda, priorizando la calidad, el trato humano y sensibilidad. La Dirección Municipal de Seguridad Pública prepara una actualización al reglamento del servicio de carrera policial, esto innovando para que los demás municipios del Estado se preparen para que hagan la misma función. Veamos la información. La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal que encabeza el Teniente Salvador Castellanos Álvarez prepara las adecuaciones necesarias a su reglamento del servicio de carrera policial, lo cual permitirá sentar un precedente a nivel estatal, informó Héctor Reyes Lira, director del servicio de carrera policial de dicha dependencia. El funcionario municipal señaló que adecuar el reglamento permitirá establecer y reafirmar los criterios de ingreso y escalafón del personal que integra la corporación policial. Por su parte, el licenciado Seguismundo Corrales, jefe de la unidad jurídica, reveló que dado que ningún otro municipio del Estado tiene un reglamento al respecto, el homologarlo y actualizarlo permitirá que sirva como modelo a nivel estatal, algo sin precedentes hasta el momento acotó. El abogado de Seguridad Pública añadió también que las adecuaciones al reglamento fueron hechas prácticamente por lo personal de la dependencia, atendiendo las necesidades y requerimientos que fueron solicitados y enviados al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, mencionó la importancia que reviste que el ordenamiento jurídico esté adaptado a las leyes federales y estatales de seguridad pública, caminando en un solo sentido por el bien de nuestra comunidad. Estamos trabajando arduamente en la actualización e implementación del reglamento en conjunto con la Comisión Edilicia que preside Ana María Wilson, y toda vez que el Secretario Ejecutivo revise los cambios realizados, se turnará a Cabildo para su evaluación y, en su caso, la aprobación correspondiente, apuntó finalmente Segismundo Corrales, jefe de la Unidad Jurídica de Seguridad Pública Municipal. Imagina Los Cabos Para un mejor servicio, nosotros vamos a ti. Ahora, ya puedes pagar tu recibo mensual en la tienda Oxxo más cercana de tu domicilio, de tu centro de trabajo o de tu negocio. OMSAPAS Los Cabos. Agua limpia, finanzas claras. Cuida el agua y no olvides pagar. Desea darle a su próximo evento un toque de elegancia. Los especialistas en arreglos florales de Florería Emporio se los hará con gusto. Regalen arte natural de Florería Emporio. Colegio Decimar. Somos una institución bilingüe comprometida con la educación. Contamos con nivel preescolar y primaria, con 12 años de experiencia que nos respaldan nuestro lema por la excelencia del ser. En nivel preescolar recibimos niños a partir del año y medio, clases complementarias, danza, música, psicomotrocidad e inglés. El nivel primaria, inglés, danza, educación física, computación, pintura, ajedrez, manualidades y para los hombres a partir del tercer grado, panda de guerra. Cupos limitados a 20 alumnos por aula. Atención personalizada. Informes al teléfono 17 284 68. Visita nuestra página www.colegiodecimar.net ¿Qué tenemos en las temperaturas para el día de hoy? Vámonos directamente con el reporte meteorológico. Hola, espero que tengan un excelente día. Es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy, 10 de enero, las condiciones meteorológicas más actuales son las siguientes. Tenemos ya la segunda tormenta invernal que ha dejado de causar efectos importantes sobre gran parte del territorio nacional. Sin embargo, su circulación mantiene temperaturas frías, a muy frías, sobre la porción fronteriza del estado de Coahuila y la porción fronteriza del estado de Tamaulipas. Mientras tanto, el sistema frontal número 20 se encuentra ya sobre la región noroeste del Golfo de México, lo que mantiene una línea de turbonada, dando lugar a lluvias de moderadas a puntualmente intensas en el transcurso del día de hoy. Estas lluvias sin afectar a nuestro país. Tenemos también un sistema de alta presión que fue lo que le dio impulso al sistema frontal número 20, manteniendo temperaturas frías, a muy frías, en algunos estados de la parte norte de nuestro país y en algunas entidades de la parte central de la República Mexicana. Mientras tanto, por otro lado, tenemos también al frente frío número 21, ya ingresando a la parte norte de Baja California y manteniendo vientos de moderada fuerte intensidad en estados como Baja California, Sonora y Chihuahua. Esto se suma también con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, lo que mantiene la presencia de nubosidad importante y algunas lluvias ligeras sobre la porción montañosa de esta región. Mientras tanto, también tenemos vientos máximos con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, que genera la propagación de nubosidad importante en costas de Oaxaca y Chivas y la parte sur de Veracruz, lo que mantiene propagación de nubosidad importante en el transcurso de la tarde de este día. Vamos con las temperaturas de manera generalizada. Tendremos lo siguiente, Ciudad Juárez, Chihuahua con 4 grados Celsius como mínima, 17 grados Celsius como máxima, cielo parcialmente nublado en el transcurso del día de hoy. Durango con un grado Celsius como mínima, 22 grados Celsius como máxima y cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso de la tarde noche. Hasta aquí el reporte del tiempo, ustedes requieren de mayor información. Los invitamos a que visiten nuestra página web o bien nos sigan a través de Twitter en arroba huracán con agua. Recuerden también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Gracias. a tiempo, cómo hacer clic con nuestro cinturón de seguridad y no olvidar la campaña del décimo primer ayuntamiento de Los Cabos, no podemos abrochar el cinturón de seguridad por ti, pero sin multarte. Así que por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Castillo, le deseo a usted que tenga una excelente tarde y los espero el día de mañana con mucha más información. Hasta la próxima.